¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si yo fuera servidor público ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a su programa Si yo fuera servidor público con Miguel Muñoz En esta ocasión, su servidor César Ramos con un tema de mucho interés para todos ustedes y es la credencial de elector Como ustedes saben, este año tenemos elecciones y ya están muy próximas y el plazo para poder tramitar su credencial de elector es muy breve, ya quedan apenas unos días Es muy importante de lo que vamos a hablar Si usted perdió su credencial Si usted aún no la tiene Si usted cambió de domicilio Es muy importante poner atención lo que vamos a platicar ahora con la licenciada Olimpia Martínez Dolores Martínez Ella es vocal en el Comité Ejecutivo Distrital Número 15 Federal Muy buenas tardes ¿Cómo estás, Olimpia? Muy bien, César Buenas tardes Gracias por recibirnos en tu programa y saludos a todo el auditorio que tiene Bien escucharte en esta tarde Pues, como ya iniciamos platicando ¿Qué es la credencial de elector? ¿Por qué ahorita todo el mundo anda desesperado viendo? Hay unas filas inmensas he visto en algunos de los lugares sobre todo acá en la Alcaldía Benito Juárez donde la gente está haciendo largas filas para poder sacar reponer o tramitar su cambio de domicilio en el Instituto Nacional Electoral con la intención de poder obtener o renovar su credencial de elector Platícanos un poco, por favor Sí, César Bueno, en principio como todos sabemos la credencial para votar con fotografía en las últimas décadas se ha dado se le ha dado una importancia en especial porque no nada más es una credencial para votar con fotografía sino que se ha tomado también como una cédula de identidad y pues bueno aunque la Constitución establece que el gobierno del país tiene que la posibilidad de dar esa cédula de identidad pues el Instituto Nacional Electoral posicionó gracias a la afluencia que tiene con la ciudadanía y a la aceptación que tiene ante las autoridades locales y federales de que esta credencial sí tenga una doble una doble guía de interés que es la cuestión para el documento idóneo para ir a votar y también una credencial para identificarse ante pues no nada más ante las autoridades locales y federales me ha tocado ver incluso que a nivel internacional se ha posicionado como para identificar a las personas como mexicanos aparte del pasaporte entonces a últimas fechas como bien lo indica sí existe un número importante de ciudadanos que se han volcado a hacer el trámite de sus credenciales y pues debo decirle que Benito Juárez se ha caracterizado por la participación alta que tiene de ciudadanos entonces tiene muchos de ellos a bien pues decirle a las demás gentes que se les atiende bien que se les atiende rápido y que en la mayoría de las ocasiones pues dejamos que un buen sabor de boca en toda la ciudadanía entonces nos han recomendado con más ciudadanos para que vengan no nada más de la alcaldía de Benito Juárez sino que también vienen de otras que son cercanas de hecho existe módulos de atención ciudadana en toda la Ciudad de México y en cada alcaldía existen hasta hasta dos o tres módulos de atención ciudadana respecto a esta situación de la actualización de los módulos de las credenciales para votar con fotografía pues la estrategia de operación de los módulos de atención ciudadana 2020-2021 nos ha estado dando las pautas para realizar diferentes actividades en diferentes etapas durante todo este tiempo estamos desde el 2020 en enero empezamos pero pues desafortunadamente por cuestiones de de las pandemias la pandemia que se presentó en marzo del 2020 a finales de marzo suspendimos actividades durante cuatro meses lo que pues nos vino a placer un poquito lo que son las cuestiones de la actualización no obstante entrando a proceso electoral que fue en septiembre empezamos de nueva cuenta con la campaña nosotros nos reintegramos a los trabajos desde agosto del 2020 desde el primero de agosto y desde septiembre empezamos con esta campaña misma que termina el día 10 de febrero de este año entonces pues sí estamos esperando todavía una buena cantidad de ciudadanos y ciudadanas que nos visitarán en los módulos de atención ciudadana pues está complicado porque prácticamente son un par de semanas cuando mucho y cuál sería la prioridad si yo perdí mi credencial de lector tengo mi copia y todo qué debo de hacer acudo con ustedes cuánto tarda si yo me cambié de domicilio qué tengo que hacer tengo por ejemplo un caso por ahí que me pidieron preguntar respecto a qué sucede cuando un familiar fallece y este cómo se hace el trámite para dar la de baja del padrón electoral son algunas dudas Olimpia ok bueno respecto de si se tuvo la desfortuna de perder la credencial por algún robo o extravío si no le van a hacer ningún cambio a esa credencial y lo único que quieren es una reposición de la misma nosotros podemos hacerles a partir del 17 de febrero de este año una reimpresión de su credencial que es exactamente la misma nada más sin capilar absolutamente ningún dato eso es qué bueno que me preguntan porque le daríamos a los ciudadanos la oportunidad de que no tuvieran que acudir a los módulos en estas dos semanas que vienen que van a ser pues bastante pesadas tanto para la ciudadanía como para nosotros y darles la oportunidad de que tengan del 17 de febrero incluso hasta el 25 de mayo la oportunidad de sacar esa reimpresión ahora bien si las credenciales fueron eran con vigencia hasta el 2019 al 2020 y 2021 no se preocupen sus credenciales siguen vigentes y pueden ser utilizadas tanto como medio de identificación como el documento idóneo para ir a votar por eso no se preocupen sus credenciales siguen vigentes ahora si tuvieron pues la desfortuna de que pervieran a un familiar con motivo de la pandemia o aunque no haya sido la pandemia que haya fallecido nosotros tenemos un trámite que realizamos aquí en las juntas distritales en el cual nos anexan una solicitud en la cual se va a dar de baja del padrón electoral es decir en dos días nos notifica que la persona el fallecimiento de la persona y a la vez nosotros lo que hacemos es darlo de baja del padrón tienen que adjuntar cierta documentación como sería la solicitud de baja o de bajo de función tienen que anexar una copia del acto de defunción la copia o bien la credencial del lector y la credencial de la persona que nos está notificando de la defunción de su familiar ello con independencia de que pues bueno el registro civil de todas las alcaldías de forma regular nos hacen llegar las copias de las actas de defunción de las que tienen conocido ok entonces nada más para que quede claro a la ciudadanía es muy muy importante acudir a la junta distrital a la que pertenece el fallecido o fallecida y llevar copia de su identificación del INE del fallecido y la copia de ustedes como parientes y una copia del acta de defunción la copia de ser certificada o una una copia fotostática no puede ser una copia fotostática si traen el original nosotros aquí les ayudaríamos sacando una fotostática para que ya no tengan que regresar por una fotostática por una copia entonces nosotros aquí les facilitaríamos el formato para que ellos puedan hacer el trámite y aquí les ayudamos en el requisitado del documento por eso no se preocupen ok y también aclarándole un poco amigos si usted perdió su credencial de lector pero ni se cambió de domicilio ni nada tiene o espérese hasta después del 17 de febrero después del 17 de febrero acuda otra vez a la junta distrital y plantea su problema perdí mi credencial en cito reposición de la misma credencial ¿es esto correcto Olimpia? bueno las reposiciones las vamos a hacer hasta el 10 de febrero las reimpresiones son las que vamos a hacer a partir del 17 de febrero entonces son dos situaciones una es la reposición y otra es la la reimpresión que hacemos nosotros en este caso si es importante hacerles saber que de aquí al 10 de febrero los chicos y chicas que cumplan 18 años de aquí al al 6 de junio les vamos a poder hacer su trámite de inscripción al palo electoral las personas que perdieron sus derechos políticos electorales pero que ya los ya se reintegraron les fueron integrados el juez en esos derechos políticos electorales llevando toda su documentación pueden también hacer su trámite las personas que cambiaron de domicilio también les podemos hacer el trámite porque necesitamos acercarlos a una mesa directiva de casilla que les quede cerca a su domicilio por eso es importante que los cambios de domicilio también los hagan saber el robo extravío y pues serían esos tres trámites los básicos que vamos a estar recibiendo los demás que digan es que tiene una letra mal mi apellido o a lo mejor no sé el domicilio tiene una letra de más o pues ya no sé a lo mejor quieren tener una fotografía nueva su credencial yo los invitaría a que en este caso hicieran ese tipo de trámites después del 6 de junio que sería a partir del 7 de junio pero las reimpresiones si tienen una credencial igualita a la que tenían que es una reimpresión con muchos grupos y los podemos proporcionar a partir del 17 de febrero de este año ok entonces amigos amiga si perdiste tu credencial de elector en tu casa por ahí quedó arrumbada no sabes qué es lo que está pasando dónde está acude después del 17 de febrero para una reimpresión que significa esto que te van a dar una credencial igualita a la que tienes por ahí perdida en el piso en el cajón no sé ¿es correcto Olimpia? así es César y hay algo más que quiero hacer en capítulo sí en estas fechas que vamos a estar ya con el cierre desde el 1 de febrero al 10 van a decir muchas ciudadanas y ciudadanos que ya no hay citas efectivamente ya está saturado el sistema entonces lo que se ha estado viendo los nuevos spots de televisión es que acude sin cita a los módulos de atención ciudadana en este caso si bien es cierto van a poder asistir sin cita a los módulos no menos cierto es que cuando acudan lo que les vamos a entregar nosotros es una solicitud de trámite programado ¿qué quiere decir? que una vez que les damos una ficha de solicitud de trámite programado van a accesar a que les demos el servicio no en ese momento sino en una fecha posterior que ya va a estar señalada en una bitácora que vamos a estar llevando nosotros para poderlos atender es importante que cualquier persona que acuda a hacer un trámite cualquiera que sea este dentro de los que estamos diciendo de inscripción cambio de domicilio o la reposición por robo o extravío lleven sus tres documentos básicos todos lo que es la credencial una identificación con fotografía que puede ser la credencial del lector anterior o otra identificación con fotografía su acta de nacimiento y un comprobante de domicilio que esté actualizado que no tenga una vigencia mayor de tres meses entonces sí es importante que todas y todos lleven esos tres documentos ¿qué pasa si no tengo uno de esos tres? por ejemplo no tengo una identificación válida o ¿cuáles identificaciones sí son válidas para el Instituto Nacional Electoral? Bueno es un catálogo bastante amplio pero dentro de los principales podría decirles que podría ser una licencia de manejo un pasaporte una cédula profesional una identificación que dan regularmente en las oficinas o en las instituciones públicas las credenciales de las escuelas también pueden ser válidas siempre y cuando traigan los resellos y esas podrían ser unas identificaciones también la DINAPAM también nos sirve a nosotros y hay muchas identificaciones que con la fotografía y que sean que se vean porque en ocasiones están tan en mal estado que es difícil que pueda verte uno si es realmente la ciudadana o el ciudadano ahora si no tienen esa identificación es posible que se les reciba con la asistencia con la asistencia de dos testigos los cuales deben de contar cada uno de ellos con una con credencial para votar con fotografía vigente y uno de ellos debe de ser de la misma sección o domicilio de la persona a la que están con la cual van a realizar su testimonio y la otra persona de la misma tira de preferencia eso solo en el caso de que no tenga yo alguna de estas identificaciones puedo ir acompañado de un testigo que sea vecino mío que tenga su identificación y que se presente conmigo a solicitar el trámite son dos testigos uno tiene que ser del mismo domicilio o de la misma sección en la que viva el ciudadano o ciudadana y otro testigo más que también traiga una credencial para votar vigente son dos testigos perfectamente bueno amigos vamos a un corte comercial y en un momento continuamos conversando con la licenciada Olimpia Martínez y estamos hablando justamente sobre la credencial de elector y algunos trámites que este año este año van a ser muy importantes es un año electoral y es más importante aún porque el 11 de febrero se acaba el plazo para solicitar su credencial de elector no se vayan continuamos aquí en Si yo fuera servidor público regresamos ¿Qué tal amigos? Ya estamos de regreso aquí en su programa si yo fuera servidor público y estamos hablando con la licenciada Olimpia Martínez ella es vocal de la junta número 15 ella se encarga de la parte del registro federal de electores y con una precisión habíamos cerrado diciendo que hasta el día 11 de febrero no es hasta el día 10 de febrero adelante Olimpia Sí muchas gracias decirle a la ciudadanía que es del primero al 10 de febrero cuando vamos a tener ya las dos últimas semanas para efecto de la actualización al padrón electoral para que puedan hacer algún trámite en ese sentido entonces les reitero me van a decir que ya está saturado el sistema con las citas programadas sin embargo si ustedes acuden a los módulos y les pediría que por favor fueran de manera individual que trataran de no llevar a nadie más con excepción de que ya lleguen con una cita en la cual se les piden testigos en ese caso pues podrán ir con los testigos pero de preferencia vayan de forma individual yo sé que somos muy familiares todos y que acostumbramos no ir solos pero en esta ocasión sí los vamos a pedir por la seguridad tanto de ustedes como de nosotros porque estamos sujetos a protocolos de sanidad que tenemos dentro del Instituto Nacional Electoral y obvio es que también tenemos que atender la situación del semáforo rojo en el que nos encontramos hasta este momento con independencia del semáforo en el que nos encontremos tenemos nosotros el deber de tener un máximo del 30% de capacidad en los módulos de atención ciudadana entonces para que no piensan que porque ven algunas sillas vacías no nos estamos atendiendo o tenemos poca gente realmente tenemos mucha gente pero los tenemos controlados no podemos tener más porque imagínense si llegara a infectarse alguno de los llegara a algún ciudadano infectado que obvio es que lo vamos a tener que detectar de cierta forma pero el infectar a alguno de los funcionarios que tenemos trabajando sería una cuestión terrible porque me infectaría a todos los funcionarios y tendría yo me vería la necesidad de suspender las actividades cosa que no queremos hacer porque estamos ahorita justamente con la maquinaria con una parte del acelerador funcionando de manera normal bien y queremos que ese acelerón que se le da ahorita al registro federal de electores que llegue a una velocidad máxima que la cual podamos nosotros tener la capacidad de atender a un buen número de ciudadanos como lo venimos haciendo hasta este momento que aproximadamente tenemos una atención ciudadana de entre 200 y 250 ciudadanos por día en cada módulo de atención ciudadana y en el caso de la 15 junta pues hay dos módulos de atención ciudadana estamos hablando de 500 ciudadanos al menos en la parte que corresponde a la 15 junta local así es en la junta distrital tenemos un módulo de atención ciudadana que está en la calle de Insurgentes número 1391 en la colonia Insurgentes Iscuar entre lo tenemos frente voy a hacer un pequeño comercial estamos frente a galerías Insurgentes están en el centro armando en centro armando estamos en el primer piso locales 103 y 104 entonces es importante decirle a la ciudadanía que en vista de que estamos nosotros en un centro comercial pues también nos regimos por las reglas que tienen y el orden que tienen en esa plaza comercial no permiten que haya mucha gente ahí adentro y es obvio también ellos tienen protocolos y tenemos que atenderlos entonces cuando llegan ustedes con nosotros si porque la decisión de ya no hay ya no hay citas electrónicas tienes que acudir no está dobleteándose ahí porque yo voy ahorita y me das una cita para el día de mañana para el día de pasado no sería mucho mejor hacer mi cita electrónica o qué fue lo que motivó esta decisión de vengan sin cita lo que pasa es que las citas que se tienen programadas tenemos aproximadamente tres o cuatro citas cada 15 minutos entonces las tenemos desde las ocho de la mañana hasta las seis de la tarde ya no hay espacios para dar más citas porque ya se ya se dieron todas ya fueron agotadas ok es el el intranet o el internet perdón en 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 Inetel ya están agotadas ya no hay posibilidad de que si se mete usted a la página de nosotros pueda concertar una cita en este momento ya está todo ocupado entonces para efecto de nosotros vendir todavía el doble de ser posible estamos solicitando a la gente que acude sin cita a que les puedan entregar una solicitud de trámite programado y nosotros hacemos una un listado aparte para ir entre entre uno y otro que no todos los ciudadanos de repente llegan a su cita entonces es cuando podemos nosotros atender a las personas que aprovechen esos espacios que quedaron vacíos de las citas que estaban programadas y que no acudió la ciudadanía o sea prácticamente estarían dobleteando la cantidad de personas atendidas por día si son 250 personas atendidas por día con este método podrían llegar a 400 por módulo es posible que lleguemos incluso a ese número y podamos de ser posible rebasar es importante también decirle a la ciudadanía que en este momento se va a suspender la entrega de credenciales para darle prioridad al realizar los trámites de actualización al pago entonces para darles una atención todavía mayor y de hecho pues aquí en la junta distrital el personal que tengo en la abocanía que es el que atendemos las cuestiones de administrativas de cartografía de verificación campo los técnicos nos vamos a abocar a apoyar a ambos módulos nos vamos a dividir para poder ayudar a nuestros compañeros a que se aboquen ellos a hacer los trámites y nosotros atender la fila perfectamente y cuánto tiempo tengo que esperar para mi credencial para mi nueva credencial de elector pues a partir del 17 de febrero vamos a hacer entrega prácticamente de todas las credenciales que tengamos pendientes y que se generaron durante el primero y el 10 de febrero se van obviamente agendando las entregas supongo sí realmente el trámite se realiza un día y tendrá que esperar aproximadamente 9 días para que llegue la credencial al módulo entonces estamos calculando que van a llegar en el lapso del 10 al 16 más o menos dependiendo de la fecha pero ese sería lo que naturalmente se hace se hace el trámite y se espera unos 9 días y ya le entregan a nuestra credencial porque le dan un talón para ir a recogerla entonces ahorita como le vamos a dar prioridad a lo que son trámites y no entregas entonces vamos a permitir que más ciudadanía pueda ser atendida y que a partir del 17 de febrero tratando de que todos ya tengan una credencial actualizada puedan ir a recogerla a partir de esa ficha pues amigos amigas muy importante que necesitas para ir a solicitar tu credencial de elector necesitas tu acta de nacimiento necesitas una identificación con fotografía y necesitas un comprobante de domicilio no mayor a tres meses del domicilio donde está solicitando tu credencial de elector muy importante si no tienes la identificación hay que acudir con testigos y estos testigos deben de tener su identificación que comprueben que viven cerca o son vecinos o no sea ahí al ladito de tu casa para poder atestiguar que efectivamente tú eres quien dice ser ¿es correcto Olimpia? Así es y si me permite César les daría un dato más las reimpresiones que vamos a hacer nosotros en los módulos de atención ciudadana después del día 17 de febrero las vamos a hacer hasta el 25 de mayo entonces para que también la ciudadanía no espere a último momento para solicitar esa reimpresión y entonces los vamos a esperar desde todo lo que resta de febrero marzo abril hasta el 25 de mayo los vamos a esperar para que puedan solicitar una reimpresión porque ya posterior a eso se hace un resguardo de credenciales y pues las credenciales que no puedan recogidas se van a otra área en presencia de los partidos políticos y ya posteriormente hay otra las reimpresiones las podemos poner a disposición incluso no nada más el 25 de mayo las reimpresiones las reimpresiones que se hicieron en ese lapso de febrero a mayo las vamos a tener disponibles incluso dos días antes de la jornada electoral que es el día 6 de junio ah ok entonces amigos amigas es muy importante tomar nota de estas fechas si no recogen a tiempo no van a poder votar porque no se puede llegar a la casilla a votar con una copia tienen que llevar su original su credencial original si la extravearon está por ahí en un cajón después del 17 de febrero tienen que solicitar la reimpresión de esta credencial y recogerla en la fecha que se les indique para que no se queden sin ir a votar ¿correcto? sí César así es claro no sé si tengan alguna duda más al respecto porque pues bueno estaremos tratando de atendernos a todas y a todos y sí pedirles por favor que en el caso de que tengan adultos mayores si nos hagan el favor de tenerlos un poquito de paciencia porque finalmente los trámites que hacemos con los adultos mayores muchas veces duran un poquito más del tiempo que nosotros tenemos programado ¿por qué? porque a veces están un poco lastimados de sus manos a veces para tomarles la fotografía pues un poquito de trabajo y pues sí necesitamos de la comprensión también de los ciudadanos que vienen detrás de ellos para que pues esperen y en el entorno de ellos trataremos de hacer lo más eficaces y rápidos posibles pero bueno tratamos de ser más conscientes con ellos y darles un trato preferencial nos dijiste la dirección del módulo de Centro Armand la otra dirección ¿dónde está? Ah está en la calzada de Tlalpan a la altura del metro Shola entre Shola precisamente y la calle de Cuenca sobre calzada de Tlalpan sobre calzada de Tlalpan en la colonia Álamos estamos ahí y también los horarios ¿cuáles son Olimpia? Ah muy importante también estamos a partir de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde de lunes a viernes entonces obvio es que bueno aquí la cuestión de que el día 10 cerramos no es precisamente un viernes es un miércoles ¿verdad? si no mal recuerdo entonces de cualquier forma nosotros ahí vamos a estar esperando y a partir del lunes a las 8 de la mañana podemos estar brindando el apoyo con la solicitud de trámite de programado para toda aquella persona que necesite de la actualización de su credencial vuelvo a insistir en ese momento no se les va a dar probablemente el servicio pero sí en días posteriores perfecto entonces pongan mucha atención en las fechas en los documentos nada de que ay se me olvidó el acta pues qué pena si no llevas el acta no te podemos hacer el trámite ¿es cierto? así es no va a ser posible porque el sistema es el que nos indica cuáles son los documentos que necesitan ¿por qué? porque regularmente tenemos un expediente electrónico de la ciudadanía y si en el trámite anterior no lo presentó lo va a requerir actualmente en el sistema motivo por el cual es que nosotros lo necesitamos porque de lo contrario si nosotros no ingresamos ese documento al sistema simple y sencillamente el sistema se niega a continuar con el trámite y no es puesto de que nosotros no queramos sino que el sistema nos lo está requiriendo así es hay protocolos que todos debamos de seguir por eso es muy importante por eso he sido tan repetitivo es importante identificación acta de nacimiento y comprobante de domicilio no mayor a tres meses del lugar con la dirección de donde van a solicitar su credencial de elector así es ok y la fecha límite es el día 10 de febrero así es si yo nada más quiero reimprimir mi credencial de elector hasta después del día 17 o a partir del día 17 puedo ir a solicitarla y no me la tienen luego luego hay que esperar también me darán una fecha de la cual tengo que estar muy muy pendiente porque estará muy cerca o próxima a la fecha de la jornada electoral correcto así es César sería importante que se le hiciera saber a la ciudadanía ok vamos un momento a una pausa comercial y regresamos aquí a su programa si yo fuera servidor público no se vayan regresamos qué tal amigos y amigas sean bienvenidos de regreso a su programa si yo fuera servidor público estamos hablando sobre la credencial para votar la credencial de elector muy importante y te interrumpí al final porque nos llevamos a comerciales adelante Olimpia lo que estaba tratando de reiterar a la ciudadanía es que si es importante que si tienen pendiente el recoger su credencial de elector porque hicieron algún trámite antes de febrero que lo hayan hecho desde agosto septiembre octubre noviembre diciembre inclusivemente y parte de enero es importante que puedan ir a recoger su credencial o nos den la oportunidad de entregárselas después del 17 de febrero pero que también no tarden mucho porque si van a necesitarla pues no nada más para votar que es lo que a nosotros más nos interesa es que participen sino que también les va a servir para poder ser funcionarios de casilla y otra cosa muy importante quienes aspiren a ser observadores electorales es necesario que estén en el padrón electoral y que tengan una credencial de elector dirigente entonces es importante para muchas cosas y para nosotros para poder formar parte de las personas que son los actores políticos y en este caso quienes desean participar como observadores electorales que es un derecho que tienen como ciudadanos mexicanos pues adelante si es eso una parte muy 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 importante hay muchos ciudadanos ocupados y preocupados por la elección si ustedes van a representar alguna entidad política algún partido político es muy importante que tengan su credencial de elector vigente entonces es el momento de cuidar los tiempos y las formas si cambiaron domicilio hasta el día 10 si es reimpresión de la credencial después del día 17 de febrero entonces si usted va a ser funcionario de casilla porque ya lo invitaron a ser funcionario de casilla también necesita su credencial de elector si ya aceptó pues vaya y cumpla con todo ese trámite y también están los observadores y observadoras electorales este es un tema muy interesante la ciudadanía siempre ha estado muy interesada en participar de los procesos democráticos de nuestro país y la mejor manera es ser un observador electoral ¿qué tengo que hacer para ser observador o observadora electoral? adelante Olimpia muchas gracias César en principio necesito tener mi credencial el elector y estar inscrito en el padrón electoral de ahí que también necesito estar pleno en lo que son mis derechos políticos electorales no necesito no estar suspendido en ellos entonces ¿quiénes sí y quiénes no pueden ser observadores electorales? pueden serlo todas y todas las ciudadanas siempre y cuando no estén vuelvo a insistir suspendidos esos derechos políticos electorales que no formen parte de partidos políticos o que no hayan formado parte de no ser militantes de partidos políticos en los últimos tres años así como también que no hayan sido candidatos o candidatas en los cargos de elección popular en los tres años de decir del proceso electoral anterior a este sí podrán ser observadores electorales de hecho se tiene una base de datos para revisar el nombre del ciudadano o ciudadana que aspire a ser observador electoral y es una actividad muy interesante porque los hará partícipes de de todas las etapas prácticamente del proceso electoral no nada más de la jornada la jornada es el plus el más importante acto que tenemos dentro del proceso electoral ¿no? pero pueden ser testigos o observadores de los actos que son previos durante y posteriores a la jornada electoral entonces obvio es que necesitan acudir a las juntas distritales para que le hagan la solicitud al presidente del consejo distrital o los consejos locales o incluso de los poples que son los organismos públicos locales en este caso del Instituto Electoral de la Ciudad de México Si yo quiero ser observador electoral ¿cuáles son los requisitos? Claro, además de la credencial de elector ¿qué tengo que llevar o qué tengo que solicitar para inscribirme como observador electoral? Bueno, de inicio la credencial de elector tienen que presentar la solicitud por escrito a los consejos para que ellos hagan un estudio y van a tener que llenar ciertos formatos para que puedan ser admitidos y aprobados por el consejo porque tienen que ser aprobados ellos regularmente están sesionando dos o tres veces o más veces al mes para hacer la aprobación de estas ciudadanas y ciudadanos que tienen esa intención y una vez aprobados se les acredita se les da una identificación con su fotografía para que puedan ellos participar en los eventos porque incluso pueden venir a las sesiones del consejo y entrarse de todo el trabajo que estamos realizando tanto en Junta Distrital como los consejos y ver el desarrollo de todo lo que es el proceso electoral pero también antes de que todo ello realicen necesitan tomar un curso de capacitación que se les va a dar aquí mismo en la Junta Distrital por diferentes vocales o bien la Junta Local les organizará algún programa para que puedan formar parte de ese grupo de personas ahora bien la ciudadanía si quiere ser observador electoral de forma independiente está admitido no hay ningún problema al igual que si hay asociaciones o vienen con un grupo de observadores electorales también pueden solicitar sean acreditados puede ser de forma individual o grupal pero de cualquier manera tengo que hacer una solicitud así es tiene que hacer la solicitud y identificarse y obvio es que se va aquí a hacer una búsqueda del nombre del ciudadano que lo solicita para que no esté en ninguno de los supuestos de haber sido parte de algún partido político o bien haya sido algún candidato a elección popular anteriormente ¿un observador electoral puede estar dentro de una casilla? puede observar observar lo que viene desarrollándose en el día de la jornada electoral pero no inmiscuirse en lo que son las actividades de los funcionarios de mesa directiva de casilla ellos tienen las atribuciones los observadores de estar como dice el título observando desde un lugar prudente todas las actividades que vienen desarrollando desde la instalación de la mesa directiva de casilla sin intervenir sin emitir ningún juicio de valor ni tampoco están autorizados para emitir algún algún resultado o alguna indignación por algún partido político o alguna crítica porque finalmente lo que ellos llegaron a opinar no forma parte de lo que es los resultados de una elección si por ejemplo si los grupos de ciudadanos se organizan para ser observadores electorales entonces el consejo general les va a dar pauta a que ellos en un tiempo prudente posterior a la jornada electoral rindan un informe de las actividades que realizaron y entonces ahí podrán ellos exponer toda la serie de situaciones que vivieron que vieron y que para nosotros va a ser importante tener conocimiento qué fue lo que observaron ok pues para que no les digan no les cuenten amigos amigas el observador electoral únicamente es literalmente eso observa la jornada y no interviene dentro de la casilla tampoco los periodistas que andan por allí están afuera de la casilla y tampoco pueden entrar entonces mucho ojo hay determinadas gentes que pueden estar dentro de la casilla que son algunos representantes acreditados ante esa casilla para poder estar dentro de la casilla y tampoco pueden hacer mucho porque los ciudadanos son los que se encargan de las elecciones son cosas que algunos ya saben pero la mayoría de los ciudadanos desconoce es muy importante que ustedes como ciudadanos que están en la fila esperando por votar tomen nota de estos puntos ningún representante partido político puede ni sugerirle ni decirle ni votele acá o yo lo llevo nada de eso las elecciones se organizan por ciudadanos cierto así es el día de la jornada electoral pueden estar como vuelvo a insistir en lo que es la instalación de la casilla el desarrollo de la votación el escrutivo y cómputo de la votación en la casilla la aplicación de los resultados de la votación en el exterior de la casilla la claustro de la casilla la lectura en voz alta de los resultados en el consejo distrital y la recepción de los escritos de incidencias o protesta entonces terminando la jornada electoral cuando ven que ya están levantando todos los funcionarios de casilla y que ya tienen incluso el ministro paquete ya contaron todo ya tienen todas las actualistas ellos pueden venir aquí al consejo a darle seguimiento a la sesión de consejo que está de forma permanente no se suspende podrá haber algún receso pero es permanente entonces ellos pueden formar parte de todo esto para enterarse y nosotros tenemos aquí en Benito Juárez la fortuna de tener muchos observadores electorales y hay observadores electorales que ya tienen años de estar participando con nosotros entonces ya conocemos a muchos de ellos y pues casi los vemos como de la familia porque están enterados absolutamente de todo y nos da gusto porque les dan seguimiento a nuestras actividades y son los primeros en defender incluso las actividades que desarrollamos en el Instituto Nacional Electoral si justamente eso a mí como habitante Benito Juárez también me consta esto que mencionas es una de las alcaldías donde más interés existe por parte de la ciudadanía de vigilar las casillas de vigilar sus elecciones y siempre están muy próximos y muy atentos a todo lo que pasa y para todos los que nos ven de otras alcaldías pues súmense participen en sus casillas vayan y sean observadores electorales la jornada es muy divertida es muy bonita y es un acto cívico muy importante y que de veras lo van a hacer una vez y van a estar encantados y lo van a querer hacer una y otra y otra elección es muy padre ser observador electoral o si usted representa algún partido pues acérquese su partido porque el trámite para ser acreditado con ellos es otro es uno muy distinto al de ser observador electoral entonces si usted tiene idea y dice bueno pues yo quiero ser representante del partido este x color bueno pues voy al partido de ese x color y les digo yo quiero ser representante tuyo que tengo que hacer y ahí ellos cada uno les dirá cómo hacerlo porque ellos tienen que acreditarlos ante el instituto nacional electoral cierto así es de hecho en la sesión del día de hoy se les invitó a los representantes de partidos políticos a que fueran iniciando a reunir a los ciudadanos que pretenden acreditar como representantes del partido ante esa directiva de casilla porque ahorita es una muy buena oportunidad para que después no tengan las fechas límites o fatales que tienen que tienen los partidos para para acreditarlos entonces ellos sí como representantes de partidos políticos ellos sí están estáticos en una casilla a menos de que sean representantes generales ya podrían estar en hasta 10 casillas ¿no? diferentes del mismo distrito se me olvidó decirles algo sobre las cuestiones de los observadores electorales ellos realizarán sus actividades en cualquier ámbito territorial de la república mexicana no solamente en Benito Juárez pueden hacerlo incluso para toda la ciudad de México o incluso si para el día de la jornada electoral tuvieron que salir de la entidad pueden ejercer esa observación esa actividad así es esa observación en cualquier parte de la república porque finalmente el Instituto Nacional Electoral realiza la elección en toda el terreno perfecto pues sean bienvenidos a esta fiesta cívica esta fiesta bonita que es la elección y que se repite cada tres años para distintas cosas diputaciones en este caso son diputaciones federales en tres años más será para la presidencia y así nos vamos cada tres años haciendo distintas elecciones pues vamos un corte comercial y regresamos para el último corte donde hablaremos un poquito más del instituto de los observadores de la credencial ya para resumir regresamos al último bloque aquí en si yo fuera servidor al público no se vaya haztele punto tv qué tal amigos ya estamos de regreso aquí en su programa si yo fuera servidor público estamos hablando con la licenciada Olimpia Martínez ella es vocal en la junta distrital número 15 en cabecera Benito Juárez la alcaldía de Benito Juárez y estamos hablando de la credencial de elector que hablamos en el primer bloque parte del segundo en el tercer bloque anterior estuvimos hablando sobre los y las observadoras electorales cómo son qué hacen cómo funcionan y en este último bloque a mí me gustaría hablar un poquito más de qué es lo que hace el instituto nacional electoral a lo largo del año porque ellos no nada más trabajan cada tres años su trabajo es de todos los días en tu caso Olimpia tú te encargas del registro federal de electores pero hay un montón de vocales que hacen distintas cosas que es cómo funciona más o menos así a grandes rasgos la junta distrital número 15 donde tú estás bueno aquí la junta distrital número 15 está conformada por cinco vocales uno de ellos es el vocal ejecutivo que es el que nos coordina a todos nosotros y está el vocal secretario que es el que se encarga de todas las cuestiones administrativas de la junta y de las cuestiones jurídicas de ahí en fuera estamos tres vocales que formamos el mismo rango y el mismo nivel que somos la vocalía de registro federal de electores que en su caso la tengo yo la vocalía de capacitación electoral y educación cívica y la vocalía de organización electoral todas tenemos actividades diferentes pero que para el día de la jornada electoral y que para los procesos electorales conjuntamos todas esas actividades para formar lo que es la actividad primordial del Instituto Nacional Electoral que es llevar a cabo las elecciones entonces por ejemplo en mi caso como registro federal de electores nosotros todo el año estamos realizando diferentes actividades dentro de ellas estamos con la actualización al padrón con la depuración al padrón con la cartografía electoral y obvio es que nuestros módulos de atención ciudadana son los que nos dan los insumos para realizar todo ese tipo de actividades por ejemplo yo ahorita estoy por arrancar el día primero precisamente de febrero aparte de lo que son los cierres la verificación nacional muestra salimos a campo y les aviso de una vez a la ciudadanía que estaremos visitando algunos domicilios de aquí de Benito Juárez al azar sí para efecto de ver la cuestión de la calidad del padrón y de la lista nominal cabe hacer mención que las actividades de registro federal de electores están constantemente vigiladas por los partidos políticos ellos están con nosotros en las comisiones nacionales de vigilancia en las comisiones locales de vigilancia y en la aquí a nivel subdelegacional en las comisiones distritales de vigilancia que mes a mes estamos rindiéndoles informes respecto de las cifras de todo lo que manejamos durante el mes y obvio es que es durante el año entonces nosotros actualizamos las cifras de lo que es el padrón electoral y lista nominal y lo vamos depurando quitando al del padrón electoral a las personas que fallecieron a las personas que ya no actualizaron su credencial tenemos que cada 10 años tenemos que darlas de baja a las personas que están suspendidas en sus derechos políticos electorales pues bueno no las quitamos del padrón pero sí no las podemos poner en la lista nominal porque están suspendidas en sus derechos políticos electorales también tenemos la cuestión de la depuración en el sentido de que si hay personas con datos presuntamente regulares domicilios irregulares con usurpaciones de identidad todo eso lo estamos viendo durante todo el año así mismo la cartografía electoral se encarga de recorrer todo el distrito porque debo decir y ustedes lo saben que Benito Juárez es una de las alcaldías que más movilidad tanto en ciudadanía en los domicilios en los domicilios que son habitacionales como en los domicilios que son comerciales hay una gran movilidad entonces no es estático este distrito este distrito es muy 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 activo entonces aparte de que pues también la cuestión de los sismos nos hacen cambiar un poquito lo que es la cuestión de la cartografía porque donde había un edificio pues ahora ya es un baldío donde había una fábrica pues ahora a lo mejor lo derrugaran y ahora son departamentos y entonces todo eso tiene que estar sectorizando los números exteriores las nomenclaturas si es que se hicieron y en base a esa movilidad es como nosotros estamos dividiendo la alcaldía para efectos de poder invitar a la gente a que participe como funcionario de casilla o como ciudadano y acercarle una casilla a su domicilio entonces es dependiendo de la densidad de la población que tengamos nosotros es el número de casillas que vamos a ubicar nosotros entonces eso es por cuanto hace registro federal de electores por cuanto hace a capacitación electoral ellos tienen un sinnúmero de actividades en las que hacen participar tanto a la ciudadanía como a los jóvenes como a los niños con muchas campañas que tienen en diferentes en diferentes etapas incluso han estado han visto ustedes lo de los niños legisladores esa es una de las actividades que tienen hacen participar mucho a los niños y a los jóvenes entonces lo obvio es que la educación cívica es continua y no es estática es bastante dinámica y la cuestión de organización electoral pues bueno ellos tienen unas actividades también muy conjuntas con capacitación electoral sobre la situación de la ubicación de las mesas directivas de casilla ellos son los que prácticamente están con esa situación y en el proceso electoral están distribuyendo la documentación electoral tienen programas como lo que es el conteo rápido lo que es el SIGE que es el sistema de información de la jornada electoral que va desde temprano desde el momento en que se instala una casilla hasta el día que está el momento en que se cierra y el traslado de los paquetes electorales seguro para acá como sabrán la documentación electoral es una documentación federal que es tan importante que incluso el mismo ejército viene resguardándola y el ejército se queda aquí resguardando las boletas electorales hasta el día que se convierten estas boletas en votos y entonces ya una vez que nosotros entregamos todos los resultados es cuando el ejército ya nos dice adiós pero aquí se quedan resguardándolas para que no haya ninguna incidencia entonces las actividades que tenemos durante todo el año realmente son un cúmulo importante y pues nosotros los invitamos a que se hagan parte de ellos y que nos permitan hacerlos partícipes a ustedes cuando los vamos a visitar y que pues cualquier duda que tengan nos duden en venir llamarnos por teléfono y nosotros con mucho gusto les vamos a hacer llegar toda la información que sea prudente siempre y cuando esta no sea de carácter reservado confidencial pues amigos amigas es muy importante ver qué es lo que hace el instituto nacional electoral que además es un órgano que ha sido premiado internacionalmente por su forma de organizar las elecciones las cuales son transparentes hay ciudadanos dentro del instituto nacional electoral no hay miembros de ningún partido son ciudadanos trabajando para ciudadanos y todo el año tienen un montón de actividades muy importantes para cuidar de nuestra democracia y para preparar esa gran fiesta democrática que es el día de la elección cada tres años algo más que quieras agregar por favor Olimpia si la situación de que pues bueno los observadores electorales bueno las los juicios de opinión o conclusiones que pueden vertir de manera individual no pueden surtir efectos jurídicos sobre el proceso electoral y sus resultados entonces ellos forman parte pues si no de la familia INE si de la facilidad que se les da para que sean testigos de todas las actividades que nosotros realizamos incluso pueden pedirnos a nosotros información electoral que requieran por escrito y bueno con las salvedades que les acabo de decir que no sea información que sea reservado confidencial pero pueden pedirnos a nosotros información incluso como observadores el día de los cómputos distritales es una cuestión fascinante ver cómo estamos aquí de nueva cuenta nosotros contando votos de manera directa frente a los partidos políticos ya ahora sí no estamos como en la casilla cuando sea necesario cuando se requiera que estos sean recontados entonces es una actividad que nosotros hacemos sin parar desde que empezamos podemos empezar no sé a las 10 de la mañana y podemos terminar incluso al día siguiente pero no paramos es un forma continua 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 y es muy interesante ver cómo es que integramos nosotros los resultados finales y cómo es que se hacen las declaratorias porque finalmente la conexión que tenemos con el consejo general y con la junta local es muy importante y ese día pues bueno si nada más con nuestras reservas de la sana distancia y nos estaremos organizando para hacer unos computos digitales y unos cierres con los protocolos que ya los tenemos para invitarlos también para que los conozcan y vean cómo pueden desarrollar estas actividades sin mayor riesgo ok recomendaciones como cómo puedo saber si estoy o no en el listado nominal cómo saber si estoy listo para ir a las urnas o no bueno nos pueden llamar por teléfono aquí al registro federal de electores al puedo darle el número telefónico por favor es el 55 59 45 60 y nosotros podemos darles información respecto de si su credencial de elector se encuentra vigente y si está en el listado nominal de cualquier forma si ven que el teléfono está saturado porque está ocupado continuamente con las llamadas de los ciudadanos y de las ciudadanas los invito a que visiten la página del Instituto Nacional Electoral hay un apartado donde dice credencial para votar ustedes ingresan ahí los datos de su credencial y ahí mismo les dicen su credencial está vigente o no y con eso ya incluso pueden ustedes imprimir el formatito que aparece ahí para que les pueda servir de respaldo de que su credencial está vigente porque tienen alguna duda de repente por ahí las autoridades porque nosotros no vamos a tener duda ustedes van a venir en las listas nominales porque incluso viene su fotografía entonces posiblemente a lo mejor por ahí el funcionario de casilla diga ah caray pues creo que no se parece no si se parece lo que pasa es que ahora viene más o más guapo muy bien pues es muy importante estar al pendiente de su credencial de elector ya lo saben si se cambiaron domicilio o es un nuevo elector usted joven jovencita que necesita inscribirse y que nació antes de que fecha olimpia antes del 6 de junio o el mismo 6 de junio si tienen ok chicos o chicas van a cumplir años el día 6 de junio no se preocupen vengan con nosotros traten de venir ustedes de manera individual para no poner a mamá y a papá para que nosotros los atendamos y les podamos dar su credencial antes del 10 de febrero por favor aquí los esperamos para inscribirlos si quiero reimprimir mi credencial debo de esperarme hasta después del 17 de febrero por favor y hasta el 25 de mayo perfecto recojo mi credencial en un caso o en otro en que fechas a partir del 17 de febrero y hasta el 25 de mayo y si hicieron su trámite dentro de esa fecha antes del 25 o en mayo en abril o mayo y todavía no la recojo les podemos dar la oportunidad de que la recogen incluso el día hasta el día 4 de junio que son dos días antes de la jornada electoral pues ahí está toda la información amigos amigas para unirse a esta gran fiesta que es el día de la votación este año entonces ya tomaron nota si no han tomado nota visiten la página del instituto nacional electoral que es ine.mx ahí van a encontrar un montón de información hay estadísticas muchas de las actividades de las cuales platicamos apenitas con Olimpia pero el instituto nacional electoral este instituto formado por ciudadanos tiene un montón de actividades todos los días del año cualquier día del año aunque no sea un año electoral Olimpia algo más que quieras agregar bueno pues invitarlos a que si reciban por ahí la visita de nuestros en este caso de los capacitadores y supervisoras pues atiendan por favor pues agradecerte mucho el favor de que nos hayas acompañado aquí en si yo fuera servidor público Olimpia Martínez ella es vocal en la 15 junta distrital en con cabecera en la alcaldía de Benito Juárez muchas gracias Olimpia gracias a todas y todo y César en particular muchísimas gracias por la oportunidad estamos a la orden amigos y amigas nos vemos en el próximo programa de si yo fuera servidor público con Miguel Muñoz su servidor César Ramos se despide de ustedes hasta la próxima muchas gracias astele.tv 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 astele.tv